Venga, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿qué es un diccionario? Fijaros, fijarse, empleado, Ana 1500, Carlos 1800, Luis 1200, Marta 2000, ¿vale? Un diccionario tiene una clave y un dato, y cada dato tiene una clave. Como un diccionario, tú buscas la palabra, añil, y te viene el significado. Juan le dio a tirar siglas que eres mayor ya, eres mayor ya. Entonces, esto asocia la clave Ana, devuelve 1500, la clave Carlos, devuelve 1800, la clave Luis tal y tal. ¿Qué diferencia es con una tupla? Que la tupla puede tener más de dos elementos, ¿vale? Hemos visto una de dos, ¿vale? Esto es lo que va a hacer un aumento de sueldo. Porcentaje de aumento, flow at, input, y tú dices el porcentaje de aumento de salario. Lo pones flow at, porque puede tener decimales. Y el límite de salario, entonces el límite de salario de límite para aplicar el aumento. Ah, no entiendo eso. Ah, vale, que solo aplica el aumento si el salario está por debajo de... Si ganas mucho dinero, no te aumentas sueldo, ¿vale? Bueno. Ahora, el bucle. La referencia al bucle no la hemos visto nunca. Pone, for empleado salario y empleados ítems. Empleado en la edicionario. Bueno, pues ítems se refiere a cada elemento. Va sacando elementos. ¿Y qué creéis que es empleado y salario? Pues yo no lo sé. Lo voy a ejecutar. Voy a poner, escribí, digo print, empleado, print salario. Porque no sé qué me va a poner. Y voy a ejecutarlo a ver lo que me sale. Esto era diccionario. Venga, un 5%. 1.000 euros. 10.000 euros. Vale. Lo que yo suponía. Empleado es el nombre, es decir, el primer elemento. Y salario es el segundo elemento. ¿Vale? De cada diccionario. Y lo separa por coma. Entonces, para cada elemento del diccionario, coge el primer campo, que es la clave. Y el segundo, que es el dato. Empleado es la clave. Y salario es el dato. ¿Vale? Esto ya no me hace falta. De esta forma, los informáticos somos muy de deja eso. Por si no me acuerdo, cuando lo vea dentro de tres semanas y os tenga que poner un examen, no me voy a acordar. Entonces, lo dejo comentado y así no lo tengo que escribir otra vez. Y ahora, si el salario es menor que el límite de salario, el nuevo salario es el salario más el salario. Si tengo que explicar esto, me voy. Me levanto y me voy y ya no vuelvo a dar clase. Me voy. Y ahora, empleado es empleado igual a nuevo salario. ¿Qué significa? Pues del diccionario empleado, la clave empleado que hemos visto que tiene, el nombre del empleado, es igual a nuevo salario. Y luego imprime. Fijaros que imprimir no tienes que hacer ningún bucle. Si no, para imprimir el diccionario, pone imprimir y te imprime el bucle entero. El bucle, el diccionario entero. Lo cual está muy bien, porque no tiene que escribir for ni nada. Se lo imprime del tirón. ¿Para qué sirve esto? Este ejemplo es regular. Entonces, podría haber hecho con una raíz, se podría haber hecho con otras cosas. Pero para buscar está muy chulo. Ya lo veremos. Ya el próximo día vamos a empezar a hacer funciones y otras cosas. De lo que estáis haciendo. Profe, córrelo para la derecha. Vamos a ver. Comilla, comilla, ¿vale? Digo comilla, comilla. Paréntesis, paréntesis, para hacer este paréntesis, este paréntesis. Aquí a la derecha. ¿Tengo que explicar la fórmula para calcular el aumento de sueldo? ¿O no? Mira, ¿queréis que esto ocupe menos? ¿O no? Venga, ya ocupa menos. Que como ustedes no sabéis, operar ni calcular porcentajes lo tiene que hacer maestro. Pariós. ¿Da lo mismo eso o no? A ver si me he equivocado. Si me he equivocado en esto, no ha sido queriendo, ¿vale? Que me puedo equivocar. Pues ya está.